Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Buenos días En este nuevo espacio forrajero Vamos a hablar particularmente de lo que es siembra de alfalfa Hoy estamos en un vergel de alfalfero Pero para llegar a las alfalfas que ustedes están viendo Tenemos un paso previo a que es su siembra Y estamos en la época correcta de la misma El primer punto que tenemos que tener en cuenta es Para qué vamos a utilizar la alfalfa que se va a sembrar Si nosotros vamos a utilizar los materiales para un pastoreo directo Evidentemente querremos tener material disponible a lo largo del año Con lo cual lo ideal sería buscar grupos denominados grupos altos En donde la dormancia de esas variedades van a ser mucho menores Ahora bien Si nosotros vamos a utilizar el cultivo implantado en este otoño En la primavera que viene Para poder hacer forraje conservado Quizás lo ideal sería bajar los grupos Trabajar con variedades que tengan una mayor dormancia invernal Y que exploten todo su potencial productivo A partir de la primavera En donde las temperaturas suben Esto nos va a favorecer tener mucho más forraje En la época cálida En el caso de la producción de heno Esto nos va a favorecer en gran medida A cortar el proceso respiratorio Y tener una mayor calidad final Del forraje conservado que nosotros hemos producido Ese es el primer punto a tener en cuenta El segundo punto a tener en cuenta Es cuál es la genética que vamos a utilizar Y particularmente Tenemos que tener en cuenta Que esto va a ser destinado a la alimentación animal Con lo cual tenemos que tener Un forraje con muy buena digestibilidad Para que el forraje tenga muy buena digestibilidad Tiene que ser bajo en fibra Y para ser bajo en fibra Tenemos que elegir variedades Que elonguen en gran medida Antes de florecer Cosa de guardar su valor relativo de forraje en el tiempo Favorecer el volumen de forraje Que eso es lo que nos disminuye en gran medida El costo operativo de la maquinaria Y tener una mayor calidad final En cuanto a lo que es Las necesidades nutricionales Para nuestros rodeos Ya sea en pastoreo directo O en la producción de forrajes conservados En una próxima entrega Estaremos hablando De cuál es la variedad ideal Y la mejor forma De implantar este tipo de pasturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!